No pudo ser, no pudo ser Nos diremos adiós, a pesar del amor que sentimos tan dentro Qué destino tan cruel, qué terrible dolor, qué maldito tormento Pero qué hemos de hacer, si ya no puede ser, sabes tú yo no entiendo No pudo ser, no pudo ser Dejaremos que el sol, que alumbró nuestro amor, se nos vayá en silencio Qué tristeza sin fin, cómo voy a entender, te tenía y no te tengo Nunca comprenderé, que te alejes de mí, sintiéndonos tan dentro No quiero imaginar, debe haber alguien más, lo sabes y lo siento No me quieres herir, no quieres lastimar, te miro y sé que es cierto En nombre del amor, aquel que nos unió, no me digas lo siento Ni te apenes yo sé, o de haber sido yo, vete en paz solo espero Que puedas ser feliz, que encuentres el amor de todo corazón Hasta nunca mi cielo No pudo ser, no pudo ser Te doy gracias y adiós Y si quieres volver, no se te ocurra en serio Yo te di lo mejor, pero no puede ser, que sea parte de un juego Entre dudas y amor, es que soy o no soy, pero jamás en medio No quiero imaginar, debe haber alguien más, lo sabes y lo siento No me quieres herir, no quieres lastimar, te miro y sé que es cierto En nombre del amor, aquel que nos unió, no me digas lo siento Ni te apenes yo sé, o de haber sido yo, vete en paz solo espero Que puedas ser feliz, que encuentres el amor de todo corazón Anda, vete al infierno No te apenes yo, vete en paz solo Gracias por ver el video